Resumen y argumento del poema de Gilgamesh Al comienzo del poema, Gilgamesh es el despótico rey de Uruk, cuyos súbditos se quejan a los dioses, cansados de su lujuria desenfrenada, la cual lo lleva a forzar a las mujeres de la ciudad. Los dioses atienden este reclamo creando a Enkidu, un hombre salvaje destinado a enfrentarse a Gilgamesh. Pero cuando ambos entraban en combate, en vez de darse muerte se hacen amigos para siempre y emprenden peligrosas aventuras. Juntos dan muerte al gigante Umbaba y al toro del cielo, y Gilgamesh rechaza el amor de la diosa Inanna. Como castigo a estos actos de impiedad, los dioses hacen que Enkidu muera en plena juventud. Impresionado por la desaparición de su amigo, Gilgamesh emprende la búsqueda de la inmortalidad, la cual le lleva hasta los confines del mundo, donde viven el sabio Utnapistim y su mujer, únicos supervivientes del diluvio, a los que los dioses concedieron el don que Gilgamesh pretende ahora. Sin embargo, el héroe no alcanza lo que pretende. En el camino de vuelta, encuentra, siguiendo instrucciones de Utnapistim, una planta que devuelve la juventud a quien la toma, pero una serpiente se la roba y Gilgamesh vuelve a Uruk con las manos vacías, convencido de que la inmortalidad es patrimonio exclusivo de los dioses. El núcleo sentimental del poema se encuentra en el duelo de Gilgamesh tras la muerte de su amigo. Los críticos consideran que es la primera obra literaria que hace énfasis en la mortalidad humana frente a la inmortalidad de los dioses. El poema incluye una versión del mito del diluvio universal. Originalmente, la obra se conocía con el título Aquel que vio las profundidades o por encima de todos los otros reyes, versos tomados del arranque de la obra que aluden a la naturaleza excepcional de Gilgamesh. El poema se escribió en tablillas de arcilla utilizando la escritura cuneiforme hacia los años 2500-2000a. C. Además de esta versión en lengua sumeria, que presenta muchas lagunas debidas a su deficiente conservación, se conservan versiones posteriores, también fragmentarias, en lengua acadia e hitita. Las ediciones y traducciones modernas de la obra incorporan este material para complementar los huecos de la versión sumeria. La versión más completa que se conserva aparece en un conjunto de 12 tabletas de arcilla pertenecientes a la biblioteca del siglo VII a. C. del rey asirio Azurbanipal. Las once primeras tabletas narran la epopeya de Gilgamesh, y la duodécima contiene un poema independiente sobre la bajada de Enkidu a los infiernos. El texto no separa los versos, pero por el ritmo se calcula que puede tener unos 3500 versos. El rey azurbanipal de Nínive hizo transcribir la epopeya, dentro de su empeño por copiar todos los documentos escritos del mundo conocido. Hacia el año 612 a. C. Nínive fue destruida por invasores y no fue hasta 1845 que el explorador británico Austin Henry Lallard localizó sus restos, cerca de Mosul, en Irak. Del contenido de su biblioteca, actualmente se conserva una pequeña fracción, compuesta por 25000 tablillas, depositadas en el Museo Británico. George Smith comenzó a traducirlas a partir de 1872. Más recientemente, en 1984, se tradujo el poema con la participación del escritor John Gardner. El poema cuenta la historia de las aventuras del rey Gilgamesh de Urug, que debió de gobernar hacia el año 2500 a. C. La epopeya, muy posterior a su reinado, recoge y elabora las leyendas que circulaban sobre él en la tradición oral. De las 12 tablillas sobre Gilgamesh, 11 conforman el poema, probablemente escrito en la primera mitad del I y milenio A. C. La duodécima posiblemente fue tallada. Los estudiosos consideran que el poema se originó en una serie de leyendas sobre el legendario héroe rey Gilgamesh, que probablemente vivió y reinó a finales del segundo período dinástico inicial. Algunas de estas leyendas fueron narradas en verso, y los poemas resultantes se ensamblaron más tarde, dando lugar a un poema más extenso ahora expuesto en museos. La versión estándar se encontró en la biblioteca de Azurbanipal, fue escrita en babilonio estándar, un dialecto del idioma acadio que sólo se usaba con fines literarios, y utiliza un tipo de métrica bastante parecido a la métrica hebraica, fundada en el paralelismo semántico, aunque también posee elementos de métrica cuantitativa. El verso está generalmente dividido en dos hemisticios que reiteran la misma idea expresada de dos formas distintas. Esta versión fue estandarizada por Sinlike Unini entre el 1300 a. C. y el 1000 a. C. con base en una versión más antigua que la oficial. Esta complementación mediante cambio o añadidura de fragmentos era un proceso común en la época y el poema de Gilgamesh no fue la excepción. La versión estándar y la acadia previa se diferencian en la introducción, o incipit. La versión más antigua comienza con las palabras, sobrepasando a todos los demás reyes, mientras que en la estándar dice, el que veía lo profundo. La palabra acadia nagbu, profundo, en este caso probablemente hace referencia a ciertos misterios. No obstante, Andreu George considera que se refiere a algún conocimiento específico que Gilgamesh trajo de su reunión con Utnapistim, él ganó el conocimiento en el reino de Ea, cuyo reino cósmico es la fuente de la sabiduría. En general, se cree que Gilgamesh adquirió el conocimiento para vivir una buena vida, como adorar a los dioses, porque es necesaria la muerte para los humanos, de lo que hace bueno a un rey y de la naturaleza. La tablilla sí contiene el mito del diluvio que fue copiado en su mayor parte de la épica de Atrasis. La tablilla sí es un apéndice del poema épico, una secuela de la sí y probablemente añadida en fecha posterior, por lo cual ha sido omitida hasta años recientes. Tiene la inconsistencia narrativa de presentar Enkidu vivo, y tiene poca relación con la bien argumentada tablilla sí. De hecho, el poema tiene una estructura circular en la cual las líneas iniciales se citan en la tablilla sí para dar, junto con el final, la idea de un ciclo. La tablilla sí es más bien una copia de un cuento anterior en el cual Gilgamesh envía a Enkidu a recuperar algunos de sus bienes al inframundo, Enkidu muere y regresa como espíritu para contarle al rey la naturaleza del inframundo. Este evento parece superfluo dado que en la tablilla Villenquidu tuvo ya un sueño en el que se le reveló cómo es el inframundo. Búsqueda de la gloria. La historia comienza con la presentación de Gilgamesh de Uruk, el mayor rey de la Tierra, dos terceras partes Dios y una humano, el más fuerte rey deidad que jamás haya existido. La introducción describe su gloria y triunfos, así como los muros de ladrillo de la ciudad. La gente en la época de Gilgamesh, sin embargo, no era feliz. Se quejaban de que él era demasiado severo y abusaba de su poder durmiendo con las mujeres antes que sus esposos, entonces, la diosa de la creación, Ninursag, creó al hombre semisalvaje Enkidu, que comenzó a molestar a los pastores. Cuando uno de ellos se quejó ante Gilgamesh, el rey le envió a la mujer llamada Samad, una prostituta sagrada. El contacto con ella civiliza a Enkidu al grado de que tras varias noches, él ya no es una bestia más entre los animales. Mientras tanto, Gilgamesh tiene extraños sueños que su madre Ninsun le explica diciendo que vendrá a él un gran amigo. Enkidu y Samad salen del yermo para casarse en Uruk. Cuando Gilgamesh acude al festejo para dormir con Samad, encuentra sus intenciones frustradas por Enkidu. Ellos luchan y, tras una gran batalla, Gilgamesh presenta a Enkidu a su madre y le hace parte de su familia porque él no tiene una propia. Entonces Gilgamesh le propone viajar al bosque para adquirir gloria cortando algunos grandes árboles y matando al demonio Umbaba. Enkidu no está de acuerdo, pero Gilgamesh logra convencerlo. Gilgamesh y Enkidu se preparan para la aventura en el bosque. Gilgamesh informa a su madre, que se queja, pero pide ayuda al dios Sol Samad y le da a Enkidu un consejo. El viaje de los amigos al bosque. En el camino, Gilgamesh tuvo cinco pesadillas, pero dadas las condiciones físicas de esta tablilla, su contenido es difícil de reconstruir. Enkidu, cada vez le explica los sueños como un buen presagio, pero cuando llegan al bosque está asustado otra vez y Gilgamesh tiene que animarlo. Cuando los héroes finalmente llegan ante Umbaba, el guarda de los árboles, el monstruo comienza a ofenderlos. Esta vez, Gilgamesh es quien está asustado, pero después de algunas palabras valientes de Enkidu la batalla comienza. Su cólera separa las montañas Hirara del Líbano. Finalmente Samad envía sus trece vientos para ayudar a los dos héroes. Umbaba es vencido y le ruega a Gilgamesh por su vida. Él se compadece, pero Enkidu se molesta y le pide que mate a la bestia. Umbaba se vuelve a Gilgamesh y le pide que convenza a su amigo de perdonarle la vida. Cuando Enkidu repite la petición a Gilgamesh, Umbaba los maldice. Los héroes cortan un enorme árbol, Enkidu hace con él una gran puerta para los dioses y la echa al río. Gilgamesh rechaza las insinuaciones sexuales de la diosa Ishtar porque ella ha tenido antes otros amantes, como Dumuzi. Ishtar le pide a su padre, Anu, que le mande el toro del cielo para vengar el rechazo. Cuando Anu rehúsa, Ishtar amenaza con levantar a los muertos. Anu teme y cede. El toro del cielo es una plaga para las tierras. Aparentemente la criatura tiene alguna relación con la sequía, porque de acuerdo con la historia el agua desaparece y la vegetación se seca. Como quiera que sea, Gilgamesh y Enkidu, esta vez sin ayuda divina, derrotan a la bestia y le ofrecen su corazón a Samas. Cuando oyen a Ishtar llorar, Enkidu se para el cuarto trasero del toro y se lo arroja al rostro para amedrentarla. La ciudad de Uruk celebra, pero Enkidu tiene una pesadilla, que se describe en la tablilla siguiente. Búsqueda de la inmortalidad. En el sueño de Enkidu, los dioses piensan que alguien debe ser castigado por la muerte del toro del cielo y de Umbaba y deciden hacer pagar a Enkidu. Esto va contra el deseo de Samas. Enkidu cuenta eso a Gilgamesh y maldice la puerta que hizo para los dioses. Gilgamesh está consternado y va al templo a rezarle a Samas por la salud de su amigo. Enkidu comienza a lamentarse de Samas porque ahora se arrepiente del día en que se convirtió en humano. Samas les habla desde el cielo y les hace ver cuán injusto es Enkidu, les dice que Gilgamesh se convertirá en una sombra de su antiguo ser debido a su muerte. Enkidu se retracta de lo dicho y bendice a Samat. No obstante, enferma cada vez más y, moribundo, describe el inframundo. Gilgamesh se lamenta por Enkidu y ofrece regalos a los dioses para que caminen al lado de Enkidu en el más allá. Gilgamesh procura evitar el destino de Enkidu y emprende un peligroso viaje para visitar a Utnapistim y a su esposa, los únicos seres humanos que sobrevivieron la gran inundación y a quienes les fue concedida la inmortalidad por los dioses, con la esperanza de obtenerla también. A lo largo del camino, Gilgamesh pasa las dos montañas desde donde el sol se levanta, custodiadas por dos seres escorpión que le permiten seguir. Viaja a través de la oscuridad, por donde el sol viaja cada noche y justo antes de que el sol se lo encuentre, llega al final. La tierra al final del túnel es un lugar maravilloso, lleno de árboles cuyas hojas son joyas. Gilgamesh se reúne con Siduri y le dice el propósito de su viaje. Siduri fracasa al intentar disuadirlo, pero le envían a Ursanabi para ayudarle a cruzar el mar a Utnapistim. Ursanabi estaba en compañía de cierto tipo de gigantes de piedra que Gilgamesh consideró hostiles y a los que mató. Cuando le narra su historia a Ursanabi y le pide ayuda, le dicen que justamente ha matado a las únicas criaturas capaces de cruzar las aguas de la muerte. Esas aguas no deben ser tocadas, por lo que Utsanabi le dice que corte 120 remos para atravesar el agua. Finalmente llegan a la isla de Utnapistim, quien nota algo raro en el barco y pregunta a Gilgamesh al respecto. Gilgamesh le cuenta lo ocurrido y le pide ayuda, pero Utnapistim lo reprende porque combatir el destino de los humanos es inútil y arruina la alegría de la vida. Gilgamesh sostiene que Utnapistim no es diferente de él y le pregunta por su historia, porque él tiene un destino diferente. Él le cuenta sobre la gran inundación, su historia es un compendio de la historia de Atrahasis, salvo las plagas enviadas por los dioses. Reticentemente, le ofrece a Gilgamesh una oportunidad para la inmortalidad, pero pregunta por qué los dioses deberían dar el mismo honor que a sí mismo, el héroe de la inundación, a Gilgamesh, y lo reta a permanecer despierto por seis días y siete noches. En el momento justo en que Utnapistim termina de decirlo Gilgamesh se queda dormido. Utnapistim se burla del sueño de Gilgamesh ante su esposa y le dice que hornee una barra de pan por cada día que duerma, para que Gilgamesh no pueda negar su falla. Cuando Gilgamesh, después de seis días y siete noches descubre su fracaso, Utnapistim lo manda de regreso a Uruk con Ursanabi, exiliado. En el momento en que se marchan, la esposa de Utnapistim le pide que tenga compasión de Gilgamesh por su largo viaje. Utnapistim le menciona a Gilgamesh cierta planta del fondo del océano que lo hará joven de nuevo. Gilgamesh obtiene la planta atando rocas a sus pies, para poder caminar en el fondo del mar, pero no confía en su efecto y decide probarla en un hombre viejo en Uruk. Desafortunadamente, pone la planta en la orilla del lago mientras se baña y es robada por una serpiente que pierde su vieja piel y renace. Gilgamesh llora en presencia de Ursanabi, pero habiendo fallado en ambas oportunidades, regresa a su ciudad, donde la contemplación de sus grandes muros le hace alabar el trabajo duradero. El contenido de la última tablilla no se conecta bien con lo anterior. Gilgamesh se duele ante Enkidu de que su juego ha caído en el inframundo y él le ofrece traerlo de vuelta. Encantado, Gilgamesh le dice a Enkidu lo que debe y lo que no debe hacer en el inframundo para poder volver. Enkidu olvida el consejo y hace todo lo que se le advirtió no hacer, por lo tanto, el inframundo lo retiene. Gilgamesh pide a los dioses que le devuelvan a su amigo. En Lirisin no se molestan en responderle, pero Enki y Samas deciden ayudarle. Samas hace un hoyo en la tierra y Enkidu sale por ahí. La tablilla termina con Gilgamesh preguntándole a Enkidu sobre lo que ha visto en el inframundo. No queda claro si Enkidu reaparece en la historia como espíritu o si vuelve a la vida. Poemas sumerios. Hay cinco historias existentes de Gilgamesh en forma de poemas antiguos en sumerio. Probablemente circulaban independientemente, en lugar de tener la forma de una epopeya unificada. Algunos de los nombres de los personajes principales en estos poemas difieren ligeramente de los nombres acadios posteriores, por ejemplo, Bilgamesh está escrito en lugar de Gilgamesh, y hay algunas diferencias en las historias subyacentes, como el hecho de que Enkidu es el sirviente de Gilgamesh en la versión sumeria, el toro celeste llegó a la ciudad de Uruk, mató a muchos de sus guerreros y la devastó. Gilgamesh y Enkidu mataron al toro y este hecho aumentó aún más la furia de los dioses, ya contrariados por el orgullo de Gilgamesh y decidieron castigar a Enkidu con una enfermedad que duró doce días y que le ocasionó la muerte. El señor de la montaña del viviente Yei, Urra, corresponden al episodio de Bosque de los Cedros. Gilgamesh y Enkidu viajan con otros hombres al Bosque de los Cedros. Allí, atrapado por un baba, Gilgamesh lo engaña para que abandone sus auras, perdiendo así su poder. El héroe en batalla corresponde al episodio del toro en el cielo en la versión acadia. El apetito voraz del toro causa sequía y dificultades en la tierra mientras Gilgamesh se da un festín. Lugalbanda lo convence de enfrentarse a la bestia y lucha junto a Enkidu. Los enviados de Akka no tienen un episodio correspondiente en la epopeya, pero los temas de si mostrar misericordia a los cautivos y el consejo de los ancianos de la ciudad también aparecen en la versión estándar de la historia de Umbaba. En el poema, Uruk enfrenta el asedio de las tropas de Kis dirigidas por su rey Aga, a quien Gilgamesh derrota y perdona. En esos días, en esos días lejanos, también conocidos como Gilgamesh, Enkidu y el inframundo, es la fuente de la traducción acadiana incluida como tableta siye en la versión estándar, que cuenta el viaje de Enkidu al inframundo. También es la principal fuente de información para el mito de la creación sumería y la historia de Inanna y el árbol Ulupu. El gran toro salvaje está acostado, un poema sobre la muerte, sepultura y consagración de Gilgamesh como un semidios, reinando y juzgando a los muertos. Después de soñar con cómo los dioses deciden su destino después de la muerte, Gilgamesh toma consejo, prepara su funeral y ofrece regalos a los dioses. Una vez fallecido, lo entierran bajo el Eufrates, lo desvían y luego lo debían vuelven. Fin.